hola amiguitos cómo están? yo soy Fernando de la Huerta, guitarista de Porter hola amigos acá Vacker de Porter yo soy Víctor, guitarista de Porter hola amigos acá David Velasco de Porter pasándola bien, dándonos un poquito de sol para oxigenar, haciendo ejercicio, poniendo bien a mí me inspira muchísimo la naturaleza, el poder recorrerla, viajar, el poder conocer las montañas, los valles, las cuevas, los ríos, los lagos, el mar y aquí, prueba de eso, todos estos objetos que ven acá atrás son colecciones de animales de varias regiones del mundo que he estado coleccionando, así es que la naturaleza para mí sería una de mis grandes inspiraciones el sonido de Porter es un sonido bastante evolucionado en los cuatro discos, cada disco es muy diferente y que me gusta experimentar y hacer cosas que no hemos hecho antes nosotros como músicos la canción que más me gusta interpretar en vivo yo creo es palapa y murciélago como palapa por todos estos cambios que tiene y los loops que hay que hacer al final con la voz el proceso de las batallas fue un proceso creo que muy intenso, trabajamos de la mano de Héctor Castillo y de Guzmán dos productores maravillosos, uno que se encuentra en Nueva York y otro en Madrid y bueno, la primera es ponernos a nivel, a trabajar a nivel de ellos dos, pues requería de mucho trabajo interno y personal, técnicamente y la segunda es a nivel emocional, también fue un disco que tuvo muchísima purga, muchísima carga emocional creo que estábamos pasando por momentos de batallas, inclusive me atrevo a decir que casi los cuatro y bueno, fue un disco creo que fue una gran purga, pero al mismo tiempo fue muy sanador porque fue soltar pues muchas cosas que están pasando en nuestras vidas y la primera vez que nos atraemos en un disco a hablar de nosotros, entonces pues nada, de eso van las batallas y pues nada, es un gran disco Un disco que le recomiendo, que no he podido dejarte de escuchar hace la primera vez es Another Green World de Brian Nino y una banda que le recomiendo mexicana es Bob Wee Hay una anécdota muy particular de Porter que es, por ahí está la fama de que llueve siempre en los conciertos de Porter y hay una anécdota donde, bueno van en dos ocasiones la misma anécdota donde le digo a los chicos que va a llover en tsunami en la canción de tsunami y tal cual en la canción número 10 que era tsunami, pues va a llover entonces pues nos tiran de chamanes por ahí, no sé qué tan cierto sea Pues yo creo que un mensaje directo no hay así como tal, más bien compartir a través de la música las experiencias y los retos, el crecimiento que tenemos personalmente creo que siempre en positivo pues también, pero eso más sería como compartir nuestra visión un poquito como nuestro trayecto en esta vida, compartirla con ustedes a través de la música Saludos